Gracias quiero darte por lo grande, gracias quiero darte por lo grande, gracias quiero darte por lo grande, soy buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin me encontré, solo quiero conocerte más, solo quiero conocerte más, solo quiero conocerte más. Solo quiero conocerte más, solo quiero conocerte más. Yo solo quiero conocerte más. Solo quiero conocerte más. Porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso rey, solo quiero conocerte más. Solo quiero conocerte más. Solo quiero conocerte más. Adorale con todo tu corazón y dígale, solo quiero conocerte más. 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 Gracias Señor. Solo quiero conocerte más. Gracias, gracias. Gracias quiero darte por lo grande, es amor. Gracias Señor. Cierra tus ojos allá en tu puesto y levanta tus manos Y adora al Señor que ya estamos terminados Solo quiero conocerte más